Julián, tu primera experiencia en la Liga Perú, ¿cómo te sientes con este debut? Bueno, me siento muy bien. El primer partido es muy difícil, pero salimos y ganamos la victoria. Ok, vimos que eres la mayor anotadora del partido. ¿Cómo te sientes con el nivel que presenta la Liga? Es un nivel bueno, los equipos defienden bastante y a todas las jugadoras bloquean muy bien. Ok, ¿cuál es la mayor diferencia que encuentras entre la Liga Peruana y la Liga Checa? Bueno, la diferencia es que la Liga Checa pude a Champions. La Liga Peruana solo pude a la Liga de Champions. Ok, manden un saludo a todos tus fans. Saludos a todos y gracias por seguir. Muchas gracias.